Además, cadetes de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios también el día de ayer tuvieron su acto de graduación al cual asistió el Presidente de la República, Linda Rivera, de Tele2, nos presenta los detalles. Esta fue la graduación de 80 nuevos oficiales como profesionales de las armas en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. El evento estuvo presidido por el mandatario de la República, Nayib Bukele, y el Ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy. Oficiales recién ascendidos, protestáis por vuestro honor militar, sostener la integridad del territorio. El Presidente, en compañía de los miembros del alto mando de la Fuerza Armada, realizó la entrega de sables y espadas a los oficiales recién ascendidos como símbolo de mando y liderazgo con el cual se deben conducir a lo largo de su carrera militar. Esta es una nueva Fuerza Armada. Conservamos los valores, las tradiciones y los principios del pasado, pero no nos prestaremos a las cosas del pasado. El Presidente se refirió nuevamente al adiestramiento en polígonos de tiro que supuestamente recibieron pandilleros con ayuda de políticos. Hace poco aprendimos, nos enteramos de cómo se utilizaron polígonos militares para entrenar criminales y cómo se entregaron uniformes militares a criminales para engañar a nuestro pueblo, que eran las personas que venían representando a la institución que más ellos confiaban para luego ser asesinados a sangre fría por criminales. Espero que la justicia lleve a estas personas a la cárcel. Para Tele2, Linda Rivera.